¡Suscríbete al canal! 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 No, que también lo hago, que es para no hacer ruido, que mola, que me hace gracia Ah, vale, vale ¿Qué pasa, Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué te vas allí? Es que me das la clave, ¿eh? Saltar para no hacer ruido o escuchar algo, ¿eh? La putada sí te pillan saltando, ¿no? Pero... Y para ver también sirve 30, sonaba eso ¿Pillas mucha info saltando? Sí, 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 sí Que me lo preguntan mucho en los vídeos, que por qué salto tanto Antes volaba más, cuando podías subir las cuestas saltando, ¿eh? Sí, sí, sí Está guapísimo eso, tío Pero qué lo quitaron, güey Hombre, porque estaba chetao, puseabas a la gente sin hacer ruido, ¿sabes? A mí me gustaba, güey Claro, hombre, porque estaba súper OP A mí también me gusta el Mark, y mira, lo han quitado Sí, tía Eh... Estás puseándoselo, ¿eh? Parece que están en lo de madera, ¿no? Sí, están en la casa Joder, que se están dando aquí en Parada, esto O sea, nosotros llegamos desde... Vigila, ¿eh? Voy contigo Pasos Por detrás, ¿eh? Silencio He tumbado uno en la casa Está en el patio en medio Detrás, ¿eh? Quick ¿Me echas una mano, te voy a curar? Sí, sí Buena Hostia, la que me ha dado, ¿eh? Me he pegado dos hostias Me frescas Vale ¿Alguna por cuatro o algo así, o qué? Te lo comento O culata de M4 Aquí tienes un car, ¿eh? Si quieres Yo voy a ir a... M24 tengo yo Suelta una M4, full equip, ¿eh? Extendido, rápido, silenciador, culata y empuñadura ¿Y con qué mirilla? Ah, ninguna, con hierro Tengo una por cuatro Vale, me la he pillado Vamos, tienes una holográfica ahí No, me voy a ir a ir a ver que... ¿Hola? Esta no es Está abajo del todo Sí, ahora sí la tengo Vale Aquí hay... Tres kits que me voy a pillar Los he pillado de puta madre Él nos ha caído el drop ahí en 75, ¿eh? Vamos, va 75, bueno Sí, coño ¿Por qué me he ido a por ti? Uh... Está aquí al lado, güey Mira, vente... Vamos a mirar este de la casa primero A ver si tiene un... Una mirilla valida y larga Tengo por tres, ¿eh? Pero... Mira, por cuatro este Me la pillo directamente Y compensador No, me he ir silenciado Tú, me... Tengo poquísimas balas del cinco... Del siete, digo Aquí, aquí... Ah, vale He tirado como un idiota El drop lo estoy viendo En cien No tengo humo yo ¿Me cubres? Voy Dame dos Me la voy a pillar Why not Shit Qué raro que no venga nadie a por él Vale, te cargo otra vez Y let's go Estoy... Vale M2 Vector, tío Hostia, Budawin Estás loco Estás chiflado ¿Otro, otro? Ah, si pillo un... Tiro un E24 Tiro la Vector Se mama, ¿eh? Como vayamos para allá Para el drop Sí, sí Que vamos a ir Hombre Vamos tirando, ¿eh? ¿No lo he tirado ya? Mira, justamente Ahora ¿He tirado la esquinita? Cuidado por aquí, ¿eh? Tiros por... ¿Norte? ¿Cinco? Sí Derecha al drop, ¿eh? Ya, ya Estoy mirando aquí a la izquierda Aprovechando la altura Me acerco contigo No, ve tú Si quieres Pues si ya tengo drop Yo solo quiero la meca Pero pide el casco El chaleco Deme lo que hay Yo que sé Ay, venga Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilidad Bueno, va Esto me lo pillo también Un IBM, ¿no? Buena de raza Ah, vale Me tumba, ¿eh? Uf Vente cuando puedas, quick ¿Quieres un compensador de AR? No, no No, no Si voy con la M2 Hay una WM en la partida, ¿eh? Vale Vale El Red Lion ese, ¿no? Ajá Tiros por 70, lejos Alguien tiene que venir en esta dirección, tío Hostia, que susto me has dado ¿Dónde está la gente, tío? No lo sé Veo gente En 230 No los veo Ah, pues no No los veo ¿Es el doble? Les voy a enchufar, ¿eh? Ahora No La he visto Joder, tengo poco ángulo Te da un tiro, el primero No, ¿qué? Buena Detrás de la caseta Cuidado Mierda Pica por la izquierda Uf No tengo piña, tío ¿Me hay cura? Hostia, no se salía reviviendo, tío No, no, no está reviviendo, ¿eh? ¿Izquierda? Buena Vale Déjame pillarle algo de balas del 5 En M2 Consume Como ella sola ¿Dónde lo hemos matado? Aquí, a la izquierda En la roca ¿Ves? Es que Está súper No, no A la izquierda En la roca En plan, allá En el otro lado de la carretera Hacia donde estoy mirando Ah, coño Será este lado de la carretera No sé por qué Y sigo sin verlo, tío En la roca Tiene que estar Vale, no Es que tampoco es esa Ven, Wyn Aquí En esta roca Aquí, míralo Tío, está ok Que yo vea los cadáveres, tío Aún veo el cadáver Aún veo, Julio Joder No tenía balas Viva full 7 el pavo Con la puta ¿Cuántas tienes? No, no Si tengo A ver Tengo 220 Pero Dame dos Joder, Wyn Cabrón ¿Sabéis? Me cago en la puta Pero que la me da Me voy a llevar 400, tío Hostia Puta Por favor, eh No sé por qué pensaba Que estaba en el En este lado de la carretera Todo el rato Yo voy 3-3-5, eh De curas 2-2-1 Pero bueno Que no vamos a usar mucho Ahora mismo, la verdad ¿La gente? ¿Por qué? Que no va a usar mucho No. ¿Por qué? No. 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 ¿Dónde están las personas? Sí, gente en 20 En el compound ¿Les vas a dar o...? No, no ¿Lo ves, no? Pantalones naranjas No, 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 me voy a acercar un poco Lo veo, sí, sí, lo veo Yo me voy a tumbar y le pego un follow to gola por 4 Mira, el segundo va detrás ¿Le doy, eh? Uf, no, no le do Lleva el casco 3, que no lleva la WM, ¿sabes? ¿Están arriba ahora? Le voy a dar el casco 3, eh ¿Lleva headshot? Vale, es que no los veo aquí Tumbado, eh Detrás de la roca grande de 50 Le pilla la zona, eh Yo cubro... Yo ojo el dedo a la izquierda Le va a dar tiempo a revivirlo, eh Probablemente Nos cae el drop atrás Estamos muy esfuerzos de la derecha, eh De 150 ¿Se mueve? Bueno El red lion Sí, sí Perdón, el de los de la WM ¿Es que hay fuera? A ver si es un... LOL, GG RIP Hostia, ¿ya está temada de drop? ¿Nos trolearon, wey? Nos troleó el videogame, weón Para un dragon es caer al puto alado, tío Y tiene que... Tocar todos los huevos, tío A ver, nos cae bastantes veces cerca, eh Wey, no te fijes Llevamos dos drops ¿Sabes? No sé si me explico A ver, a ver Sí, pero hemos tenido que andar también Para ir a buscarlo, ¿sabes? No nos ha quedado al lado, al lado Bueno, el de paradise, tío Va, vigila Vale Nos quedan siete Bueno La que se van a pegar aquí ahora Vigila que nos quedan cinco, eh Tres Abro derecha Una aquí debajo Son dos, eh Dios, la grosa, tú En la roca, uno Dios, es que no los veo Pues justo debajo mío Es que me pruebo los otros dos, tío No, no Así es los otros He dicho los otros Ah, me queda uno solo, vale Claro, es que no... ¿Sabes? Sí, sí, me salgan dos duos Vale, vale Es que aún solo, que sé dónde coño está Vale, güey Tiene que estar por norte Vigila, eh, quick Vamos juntos, vamos juntos Me curo, va Me curo, va Qué cabronazo Qué cabronazo El güey Casi me trelea, güey Casi me mata por la espalda Ojo la grosa Que no veas cómo se va, eh La M2 con por cuatro Está muy guapa, eh ¿Verdad para full autos? La grosa, tú Me he pegado unas serpentinas Que flipado, eh ¿A cuántas? Seis A nueve